¡Bienvenidos otra vez a un nuevo programa a las 11 por el 11, Patti! ¡Claro que sí! Muchos invitados especiales, todos sobre deportes y noticias. ¡Tenemos a la banda! ¡Escalero Norteño! ¡Iniciamos! ¡Ya! Cox Creative Services presenta A las 11 por el 11 Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila Deportes, farándula, gastronomía, noticias y más Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila A las 11 por el 11 Bueno, aquí estamos nuevamente en otro programa. Buenos días, Patricia. Otro fin de semana, sabadito alegre, como muchos le dicen. Claro que sí, Ricardo. Qué bueno otra vez estar aquí haciendo el programa. Claro, mira. Y hoy tenemos de todo cargadito, ¿verdad? Tenemos banda en vivo, tenemos muchachos, no se me duerman. Ahí están los agentes de Mezcalero, que va a estar con nosotros, Mezcalero Norteño. Una norteñita ya para terminar el programa. Vamos a estar escuchando, Patricia. Sí, también tenemos unos invitados especiales que nos van a estar contando. No sé si se pudieron dar cuenta que tenemos en nuestro background ahí fotos. Oh, sí, mira. Así que bueno, vamos a tener una invitada especial más adelante en el próximo segmento que nos va a estar contando un poquito de todo este trabajo que hicimos con ellos. Mira, le estamos dando las gracias a la gente de Promega. Ayer estuvimos en el concierto de Marco Antonio Solís, a todos los ganadores que estuvieron ahí con nosotros, disfrutando un gran concierto de Camila también. La verdad que sí, ese fue un súper concierto chelísimo, así que bueno. Full total. Y ahora, hablando de conciertos, hablando de regalos, ahora el programa a las 11 por el 11 tenemos un nuevo sorteo y estos son para las quinceañeras. Si su hija o su niña va a cumplir 15 años de agosto hasta diciembre, Pati, cuénteme cómo va a ser la cosa. Sí, el sorteo se llama Los 15 de mis sueños y todas las chicas que cumplan años entre agosto y diciembre de este año tienen un mes para escribirnos a nuestra página de Facebook y contarnos por qué son merecerodas de este premio. Tenemos la verdad que un súper premio para esta chica que sea la ganadora de Los 15 de mis sueños. Vamos a estar hablando más adelante en nuestros segmentos de todo lo que tiene este súper regalo que le da la producción de a las 11 por el 11. Bueno, así es, esté pendiente de eso y estamos aquí viendo las luces del grupo porque hoy tenemos escenografía, hay luces que están haciendo el show y por eso ustedes ven en su casa que aparecen las luces y todo. Es el nuevo show de este programa. Gracias por estarnos viendo. Nos dieron unos datos, tenemos muchos televidentes conectados con nosotros. Y también darle gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook y que siempre nos está poniendo comentarios. Gracias, pero cuéntame un poquito, ¿qué me dices del Chapo? Que dicen que lo han visto por aquí en Virginia Beach. Lo vieron en la Ocean View, al Chapo Guzmán. Ey, ustedes mezcaleros, no lo andan tocando con ustedes. ¿Lo tienen ahí ustedes? No. ¿Y no le van a hacer canciones al Chapo? ¿Tal vez sí? Ah, ok. Bueno, mira Patricia, la mamá del Chapo lo entrevistaron, dijo que desde pequeñito a él le gustaba agarrar mucho dinero y mira lo que tiene. No lo han encontrado, dicen que anda por Guatemala, puede estar en Guatemala, El Salvador o en Honduras. En otros países ahí van a andar buscando al Chapo ahora. Sí, no, la verdad nosotros tratamos de ponerle un poquito de toque de humor a todo esto, pero que tú sabes que es noticia mundial y que todo el mundo lo está, dice que lo ven, que lo están buscando, pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Ok, y también rápidamente, pero ya nos trae más deporte, Johnny, el técnico de la selección mexicana le dio una pescozada a un narrador de TV Azteca, Martín Noli. Sí, el Piojo López. El Piojo López le pegó bien duro. El Piojo López le dio, y esto es la controversia, durante toda la semana se habló de eso, de lo que el Piojo le había metido aquí, le dio. Le pegó la cabeza. El técnico levantó la cabeza, porque era para la cara y le pegó en el cuello. Eso, todas estas semanas. Qué lamentable que esas cosas pasen en el deporte. No aceptan las críticas, de verdad. No, no aceptan las críticas, pero bueno, hay que ser buen perdedor, y igual México ganó, así que felicidades a México que ganó la Copa de Oro, ¿no? Sí, así es. Bueno, y siga pendiente de nuestra página en Facebook, porque ahí va a haber todo, va a haber un video de cómo llevarse las quinceañeras, ¿verdad? Sí, vamos a estar hablando durante todo el programa de hoy sobre el regalo de las quinceañeras, de los quince de mis sueños. Vamos a estar dando más detalles en el próximo segmento y de todos los premios que le vamos a dar. Así que bueno, también vamos a ir con Johnny a los deportes. Así es, Johnny, vamos a los deportes. A ver, ¿qué nos trae? Felicidades a Uruguay, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Johnny, cuéntenos más de eso. Ok, bueno, muchas gracias Ricardo, Patricia, nuevamente hoy, sábado primero de agosto, por las nuevas noticias para el día de hoy. Pues vamos a hablar de la Liga Amateur de Chesapeake. El día de la semana pasada, perdóname, estuvo todo a las finales, la final de Roanoke, la final de Chesapeake, la final de Norfolk en el fútbol. Y pues Patricia y Ricardo y mi persona estuvimos allá y esta vez le trajimos imágenes, videos. La gente estuvo muy contenta, muy feliz por habernos acompañado y pues excelente todo. Empecemos a ver unas imágenes de qué fue lo que sucedió en la Liga Amateur de Chesapeake. Empecemos por ver con Ricardo y Patricia. Ahí Ricardo estuvo en el momento de la animación y todo el mundo estuvo pendiente. Patricia nos acompañó con las fotos, con la cámara, estuvieron gozándosela toda y pues maravillosamente. La siguiente foto pues puede mostrarles a ustedes lo que es la gente conviviendo en la final, conviviendo allá en Chesapeake, comiendo sus taquitos, tomándose sus drinks y todo eso. La gente incluso llevó hasta, como se dice, unos tents para que la gente, porque el calor era insoportable. Estuvimos, creo, si no estoy mal, a 90 grados centígrados y pues la gente trató de buscar sombrita donde fuera, pero eso no permitió que la gente parara de ir a apoyarnos en la final de la Liga Amateur de Chesapeake. Como ustedes pueden ver, incluso tenemos una foto de Patricia tomándose un, esto le llaman en Colombia, le llaman un raspado, lo que significa que es como un hielito con cositas dulces y ella estaba ahí precisamente gozándosela porque el calor era infernal. Pero bueno, ahorita les tengo algunos videitos porque también le trajimos algunas tomas de lo que fue la presentación de ellos, lo que era la medallería del tercer puesto, del segundo puesto, lo que fue los premios a las personas y en general lo que es la premiación. En el primer video que les tenemos el día de hoy, como ustedes pueden ver, es como toda la panorámica de la cancha, de la gente, ustedes pueden ver ahí la taquería, la gente participando. En el segundo, ustedes podrán ver que les tenemos, tenemos unas imágenes del partido, un tiro de esquina que no tuvo gran profundidad, el arbitraje estuvo excelente. Entonces, no hubo ningún inconveniente con lo que es el arbitraje, ahí pueden observar los videos. Y pues veamos ahora en el videito, en el tercer video, ahí me encuentro yo entregando lo que es las medallas del tercer puesto. Y luego miremos entonces en el cuarto puesto, ahí están entregando el segundo puesto, el trofeo es el señor Nicolás Organizador. Y por el último, pues para que ustedes puedan observar, es lo que es la entrega del campeonato. Y se les agradece mucho a la gente que nos acompañó, muchas gracias por estar acompañándonos y hasta luego, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Johnny por toda la información sobre los deportes. Y Ricardo, vamos a ir al próximo segmento donde tenemos invitados especiales, pero antes de eso vamos a una breve pausa. Vamos a una pausa y también los mezcaleros dándole duro ahí a los metales. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, riesgo de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Mi hogar restaurante encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi hogar restaurante cuenta con dos locales. Mi hogar restaurante te espera. La Tapatía, tu tienda latina. Ofrece a toda su clientela una gama de servicios. Envíos de dinero, pagos de biles, recargas de tarjetas telefónicas, traducciones y mucho más. Contamos con una variedad de productos latinos y precios que te van a sorprender. Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard, Interior 102. O llámanos 757-499-3713. La Tapatía, tu tienda latina. Nathan Flanheaven Pound Shop. Vendemos joyas y compramos oro. Siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por 4 meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan's Lane Heaven Pound Shop en la esquina de Holland Road en Heaven Parkway. Hablamos en español. Nathan's Lane Heaven Pound Shop. VALTETECA VALTETECA Somos Grillos Fotografía. Buenas fotos, bellos recuerdos. DT Red Steel Company Inc. Solicita trabajadores con experiencia en colocación de vigas o columnas, soldadores de láminas, varilleros con experiencia y aprendices de armar hierro con permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Se ofrece gastos de viaje, hoteles y un pago profesional. Eres tú. No pierdas esta oportunidad. Comunícate al 757-944-3866. DT Red Steel Company Inc. Una empresa con igualdad de oportunidades de empleado y empleador de acción afirmativa. Y regresamos a otro segmento más, el segmento donde nos visitan aquí en el estudio. Patia, ¿quién tenemos el día de hoy de invitados especiales? Tenemos invitados como siempre, este es el segmento más divertido. Vamos a darle la bienvenida a Karina Vidondo Fotografía y a Rigo Morales de Spirit Film. Muchachos, bienvenidos al programa. Gracias Patricia, Ricardo. Muchas gracias, Rigo. Mucho gusto aquí de tenerlos con nosotros. Y bueno, vamos a empezar un poquito hablando de Karina, que ella fue la encargada de hacernos este cambio de look de la playa. La verdad que la pasamos muy rico, Ricardo. No, la pasamos muy bien en la playa, de verdad que sí. Cuéntanos un poquito de tu trabajo, Karina. Sí, fue una buena experiencia, la verdad que la pasamos súper. Y fue muy divertido. Y bueno, las tomas ahí están, la muestra, ¿no? Sí, la verdad, ahí teníamos una foto. Y corrimos y todo ese día porque casi que nos agarra el agua. Lo bueno de que cuando tú estás en la fotografía, estuvimos en tu estudio, estuvimos en la playa. Y uno se la pasa bien. O sea, aquello no de seriedad. O sea, la gente puede estar contentos y bonito y todo. Y salgan muy buenas fotos, la verdad que han sido muy buenas fotos. Gracias. De verano, gracias a ti. Gracias, gracias. Muy excelente. Pero cuéntanos, ¿qué tipo de fotografía haces? Bueno, normalmente estamos trabajando, en mi caso, tengo estudio profesional, o sea, que hago cualquier tipo de portrait de familia, bebés, quinceañeras, trabajo mucho en exterior o en estudio. En estudio todo lo que sea portraitos. Y en exterior estamos trabajando mucho en el verano también con modelos. Se usa mucho, tú sabes, ahora en la playa y todo. ¿Con modelo la cerveza? No, no, no. Sí, me había contado esto, me había contado eso, de que ella se encarga también, trabajas con una agencia, creo que en Williamsburg. Sí, ahí nos vamos a anotar, a ver si nosotros podemos anotar el modelito. A ver si nos sale algo. Bueno, mira, qué bien. Y Rigo, Rigo, tú formas parte también con Karina, pero tú estás en el equipo, ¿verdad? Sí, claro, formamos parte del equipo con Karina cuando nos toca trabajar en conjunto, ¿verdad? Hacemos fiestas de quince años y todo lo que sigue. Y pues también cuando no nos toca trabajar por otros lados, pues le hacemos por otro lado. Incluso videos como para bandas. Sí, claro, exactamente videos de bandas, musicales, cortos y pues de todo un poco de DJs también. También DJs. Sí, también DJs. Y también sé que hacen videos musicales. Sí, claro. Oh, videos para los DJs que hacen videos y todo. Ajá, sí, sí, las presentaciones y todo. Presentaciones y todo. Sí, sí, sí. La gente de fotografía, video. Y es una buena experiencia porque trabajamos bastante con quinceañeras más que nada, bodas. Y tú sabes, estamos todo el día atrás de la gente cubriendo la ceremonia religiosa, la fiesta. Bueno, es bien importante poder cubrirle todos los aspectos, ¿no? Sí, claro, es un momento único para las familias que siempre es ese momento deseado, ya sean quinceañeras, casamientos, bodas, celebraciones, cual sea de ellas, tener un recuerdo donde uno pueda después sentarse y compartirlo con la familia. Claro, y es lo que queda del recuerdo, una buena fotografía, un buen video, ¿verdad? Claro que sí, claro. Vamos a hablar un poquito de un sorteo nuevo que vamos a tener aquí en el programa de las 11 por el 11. Y Karina nos va a estar contando también un poquito los detalles de ese premio. Todavía no hemos anunciado los premios. Pero vamos a decirle. Bueno, vamos a decir las reglas. El sorteo se va a hacer aquí desde Cox. Tienen las chicas para participar un mes. Desde las niñas que cumplan años, quinceañeras que cumplan desde el mes de agosto hasta el final de diciembre. Exacto. O sea, iniciando hoy en agosto, que hoy iniciamos agosto, hasta diciembre las quinceañeras que cumplan años. Pero solo tienen un mes para participar. Un mes para escribirnos. Solo el mes de agosto. Ustedes nos van a enviar a través del Facebook. Sí, que nos escriban, que nos cuenten por qué deben ser mecedoras de este premio que vamos a estar regalando aquí. Y para eso tú nos vas a contar un poquito en qué consiste todo este premio. Sí, la idea es poder hacer una producción de la chica ganadora. Somos un grupo, bueno, yo en fotografía, a Rigo va a estar haciendo la filmación como un corto. Y a Aurori va a estar haciendo lo que es maquillaje. De Viveskin. Viveskin y Spava. Y de Cister Salón, Noelia va a estar haciendo todo lo que es pelo. También Anayel Galván, que es de Anayel Creaciones, ella va a estar colaborando con lo que es el vestido y los accesorios. O sea, en pocas palabras, la quinceañera que gane va a tener vestido, corona, por parte de Anayel Galván. Viveskin le va a hacer el maquillaje completo. Cister Salón le va a hacer el peinado, Rigo le va a hacer el video y Karina la fotografía de la quinceañera. Va a quedar totalmente transformada como una cenicienta y va a ser justamente, ¿no? Y eso va a ser completamente gratis. Sí, por eso se llama Los 15 de mis sueños. Así que todas las chicas que ya escucharon, es un tremendo premio. La verdad que es un paquete con todo incluido, make-up, vestuario, accesorios, video, fotografía, todo completito. Para que se la pase súper en su fiesta de quince. Va a quedar como una reina, una princesita. Y tremendo, y lo digo porque todo ese paquete a una quinceañera y a los padres ya se van a ahorrar. Sí, ya se van a ahorrar, se van a ahorrar muy buen dinero porque eso es lo más importante en una fiesta de quince años. La fotografía, el video, que a veces estos del video cobran más que los DJs, pero bueno. Le vamos a entregar ya el trabajo terminado con un álbum para que le quede recuerdo. Y él va a proveer un video de lo que se va a hacer. De todo. Así que bueno, chicas de quince años, todas las niñas que van a cumplir quince años de agosto a diciembre, escríbanos a nuestra página de Facebook y déjenos saber por qué quiere ser la ganadora de este súper premio que vamos a estar regalando aquí en su programa. Algo fácil, ¿verdad? Que ponga, yo merezco, yo merezco de los quince años porque me saqué buenas notas y todo eso, ¿verdad? Eso está bien fácil. Mi sueño de los queridos y todo. De salir a la par de Ricardo y Pati. Bueno, y así se llama el sorteo de los quince de mis sueños, así que invitamos a todas nuestras televidentes, las niñas que van a cumplir quince años que participen en este sorteo. Chicos, cuéntenos un poquito más, teléfonos, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Tu estudio, dónde es? Es en Newport News, mi teléfono es 757-660-0491. Ok. Pueden ubicarme también en Facebook como Karina Bidondo Photography, esa es mi página oficial. Perfecto. Rigo, rápidamente. Sí, mi número de teléfono es 757-268-9344 y también me pueden encontrar en Facebook como Speedy Fins y estamos ubicados en Newport News. Listo, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y vamos a estar anunciando los próximos programas, todos sobre mis quince de mis sueños. Bueno, Pati. Ricardo, ¿qué te parece el premio? Sí, muy bien. Y nos vamos a comerciales, pero también con la banda Los Mezcaleros Norteños. Ya regresamos de los comerciales, no nos cambien. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, riesgo de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Mi hogar restaurante. Encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi hogar restaurante cuenta con dos locales. Mi hogar restaurante te espera. La Tapatía, tu tienda latina. Ofrece a toda su clientela una gama de servicios. Envíos de dinero, pagos de biles, recargas de tarjetas telefónicas, traducciones y mucho más. Contamos con una variedad de productos latinos y precios que te van a sorprender. Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard, Interior 102. O llámanos 757-499-3713. La Tapatía, tu tienda latina. Nathan Flinheaven Pound Shop. Vendemos joyas y compramos oro. Siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por cuatro meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas. Recuerde pasar por Nathan Flinheaven Pound Shop en la esquina de Holland Road en Enheaven Parkway. Hablamos en español. Nathan Flinheaven Pound Shop. VALTETECA Somos grillos fotografías. Buenas fotos, bellos recuerdos. Igualdad de oportunidades de empleado y empleador de acción afirmativa. Bueno, Patricia, aquí estamos. Claro que sí, Ricardo. Regresamos a nuestro último segmento y el más divertido porque tenemos con nosotros... ¿A quién estaba aquí, muchachos? Mezcalero. Mezcalero. Ah, no, no. Tocaron ayer. Uno, dos, tres, ¿con quién? Mezcalero Norteño. Mezcalero Norteño, Patricia. Así es, un tremendo grupo. Yo tuve la oportunidad de verlos en una ocasión tocando en vivo y la verdad que están muy buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre, papá? Pedro. Pedro. ¿Por ahí a quién tenemos? ¿Cuál es tu nombre? Guillermo López. Guillermo López. Allá atrás. Caliz Ortiz. La Batería, Chaparrín. Sacarías Aguilar. Sacarías. ¿Y aquí cómo está tu nombre, primo? Francisco en el Bajo. Francisco en el Bajo. Cuénteme un poquito, ¿ustedes son todos de aquí locales de Chesapeake? Sí, todos. ¿Y originalmente de dónde? De Oaxaca, México. De Oaxaca, México. Oaxaca, todos son de Oaxaca, o sea que son con familiares. Casi, casi. Casi familiares, primos, o sea que el dinero queda en familia. Sí, sí. Todo lo que hagan es todo queda en familia. Exacto. Cuéntenos rapidito, ¿ustedes tocan en fiesta? ¿Cómo hacen para contratarlos a toda la gente que les guste la banda y quiera contratarlos? Sí, el número es 757-324-4901. También por Facebook nos pueden contactar. Por Facebook. Mezcalero Norteño. Mira, y ustedes están para bodas, 15 años, despedidas de solteros y también divorcios, porque la música norteña que ellos tocan. Hay que celebrar los divorcios también. O sea, tocan como la de Ramón Ayala, que se lleva el diablo, trago de amargo dolor y todo eso, ¿verdad? Para pistear, ¿no? Sí, para pistear. Para eso, tranquilito. Así que, bueno, muchachos, ya escucharon, entonces, si pueden contratar a la banda, son todos locales aquí de Chesapeake. Chesapeake. Es un tremendo programa, vamos a poner esto por aquí, para que ellos van a cantar toda su música. ¿Qué música nos van a cantar? ¿Qué canción? Eres toda una mujer. Eres toda una mujer. Así que los dejamos con la buena música, Patti. Ricardo, nos despedimos hasta el próximo sábado, como todos los sábados, a las 11 de la mañana, por el canal 11 de Cox. Y a las 11 de la noche también. Y a las 11 de la noche también. No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook. Y seguirnos, que ahí estamos poniendo mucha información sobre sorteos y premios que tenemos para todos ustedes. Así que, bueno. Bueno, se quedan. Hasta el próximo sábado, mi gente. Los dejamos aquí con... Mezcalero Norteño. Así que, adelante. Adelante. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Tu cariño le he dado de nuevo a mi corazón una sensación que no sé entender. Pero si alguien me pregunte, pero si alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Y me siento tan feliz cuando te estremeces al volcar todo tu ser en mí. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Raúl. En Valverde y Raúl brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Raúl. Mi hogar restaurante encontrarás una gran variedad de margaritas y bebidas de toda clase. Deliciosas fajitas. El segundo miércoles de cada mes, mariachi en vivo. La auténtica comida mexicana en un ambiente familiar. Mi hogar restaurante cuenta con dos locales. Mi hogar restaurante te espera. La Tapatía, tu tienda latina. Ofrece a toda su clientela una gama de servicios. Envíos de dinero, pagos de biles, recargas de tarjetas telefónicas, traducciones y mucho más. Contamos con una variedad de productos latinos y precios que te van a sorprender. Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard, Interior 102. O llámanos 757-499-3713. La Tapatía, tu tienda latina. Nathan Flinheaven Pound Shop. Vendemos joyas y compramos oro. Siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por cuatro meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas. Recuerde pasar por Nathan's Flinheaven Pound Shop en la esquina de Holland Road en Enheaven Parkway. Hablamos en español. Nathan's Flinheaven Pound Shop. Marta el Tidewater. Marta el Tidewater. Marta el Tidewater. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!